Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Chrysler es compatible con el Neon, con el Cirrus, con el Stratus del 95 al 99 te das cuenta por este tipo de bases, los demás las llevan aquí, los que son para Spirit, para Shadow, Lebaron, New Yorker, etc. los llevan aquí una base y aquí abajo la otra estos que traen una base al costado izquierdo y una al costado derecho superior son para el Neon, para el Cirrus, para el Stratus entonces igualmente te das cuenta porque todos estos tienen la iluminación en color naranja ahí la podemos apreciar, todas funcionan en muy buenas condiciones en este sí no es vamos a poder poner número de parte y número de modelo porque ya no se nota, ya está totalmente borrado pero está funcionando en excelentes condiciones el equipo muy buenas condiciones estéticas, vamos a probarlo general, por favor, de lo que ha sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente intentó, se presentó punto MX y a cincuenta y tres veinticin verdes, ¿estás? a siete noventa todas las peras a sólo veintitrés noventa pesos el kilo en tienda o internet, en Walmart Chifre encuentras todo y pagas menos come bien, palio, el 13 de noviembre, consulta bases nuestros sonidos imágenes o bien con México en la misma sintonía opina es ahí Javier Velázquez, ten setenta años pero tenía cáncer de próstata es eso, es la canción, la dedicamos mi compañera no es que aunque ande con cariño, ay Dios mío que color quiero, quiero, la podré ordenar yo que durante el pasado proceso electoral el ISM refrendó su certificación ahí tenemos radio AM y FM funcionando muy bien igualmente en la casetera si tienen cualquier duda acerca de este tipo de equipos nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook o en nuestros videos de YouTube les agradecemos la visita si lo pueden dar un like compartirlo con sus amigos se los agradecemos hasta luego con calidad y participación todo funciona